Cantando por un sueño Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a este programa especial en el que le vamos a resumir todo lo mejor de la primera temporada del Cantando por un Sueño Bolivia Estamos muy felices de llegar hasta sus hogares así que muchas gracias por compartir con nosotros esta maravillosa noche Hoy día vamos a recordar momentos únicos como por ejemplo algunas de las estrategias de los participantes Fernando Eid creen los participantes que tenía como estrategia pelearse o discutir o enfrentarse todo el tiempo con Mariano de la Canal por eso fue fuertemente criticado por las Academias de la Paz y Cochabamba como también vamos a revivir un momento bastante tenso y complicado que vivió la soñadora Yanel pues en algún momento ella se enfrentó con Gastón Sosa y sus fanáticos le hicieron algunas amenazas vean por favor, adelante ¿Será que Fernando Eid al ver que no acapara la atención del público decidió utilizar a Mariano de la Canal como una estrategia para obtener apoyo? Famosos y soñadores opinan al respecto Mariano roba cámaras a pesar de que mucha gente no lo quiere pero sí es interesante verlo y creo que pegarse un poquito a eso hace que la gente te conozca Fernando se está agarrando un poquito de esto para llamar la atención porque toda la gente reacciona ante todo lo que dice Mariano entonces es algo bien positivo yo creo para ganar medios tal vez lo que dijo en cierta parte Mariano es cierto ahora que Fernando está de novio con la hermana de Marilina tiene pues mucho más votos creo que se está dando demasiada cámara a Fernando que por la enfermedad de Marilina que por la relación con Mariela ahora la pelea con Mariano creo que los demás, toditos los demás bueno por lo menos los que no son muy conocidos quedan en desventaja quiere salir en todas, quiere buscar donde pueda quiere salir en las cámaras un poquito más de show así que yo creo que entre ellos va a haber un acuerdo para que él pueda salir un poquito más en la tele yo sí pienso que Fernando ha utilizado pues una estrategia de pelearse con Mariano para tener más cámara obviamente puede ser que lo esté haciendo ¿no? y se lo está haciendo muy bien yo creo que todos tenemos que hacer eso Jimena todos tenemos que hacer eso de aquí en cuando de verdad, muy bien, muy buena estrategia de mi gran amigo Fernandito y pues se la sabe todo es la verdad y hay que aprender las cosas buenas que está haciendo ¿no? y si se está robando cámaras pues bien buenísimo, buenísimo, felicidad las veces que hemos peleado con Mariano aquí al aire es porque lamentablemente Mariano me busca, pelea a mí yo jamás le gustaría pelea a él porque sé que es difícil pelear con él y siempre pierdo aparte entonces no es ningún tipo de estrategia el tema de lo de mi novia quiero que se acabe porque yo no estoy con ella por absolutamente ningún tipo de interés y nada, estamos acá por el talento chicos y compañeros a ustedes les digo también de que aunque no me crean algunos por acá también estamos aquí yo creo para cantar para demostrar que representamos los sueños que cada uno representamos y es eso lo que realmente importa Mariano lo dijiste varias veces dijiste que Fernando te utilizaba para robar cámara y para colgarse no dije que Fernando me utilizaba me dije que Fernando utiliza para robar cámara pero bueno que quede bien claro que si me han utilizado en algún momento ya no me van a utilizar más ¿por qué? porque la gente que es madura abre los ojos se saca las vendas en los ojos pero no lo digo por Fernando en específico lo digo en general porque yo no lo estoy acusando lo acusan los demás no lo digo yo lo dicen 3, 2, 1 cantando por un sueño como la legendia del phoenix ha or else we're beginning uh-huh what keeps the planet spinning oh-oh-oh or keeps we're beginning oh-oh-oh we're coming come too far to be one who we are so let's raise the fire and our comes to the stars oh-oh, yeah just up all night to the sun i'm up all night to the sun just up all night for the brand we're up all night to get lucky just up all night to the sun We're up all night to the sun We're up all night to good fun We're up all night to get lucky 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 The present has no even The gives us a given What is this I'm feeling, no If you wanna live, I'm ready No, we've come too far To give up who we are So let's raise the bar And our comes to the stars She's up all night to the sun I'm up all night to good fun She's up all night to good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get done We're up all night to good fun We're up all night to get lucky 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 Come on everybody We're up all night to get We're up all night to get We're up all night to get ¡Gracias! Recordemos que Yanel Ortega hizo serias declaraciones acerca de Gastón Sosa y Raquel Leaños. Tal vez Gastón no está muy comprometido con su soñadora, porque decir de buenas a primeras, me voy, es como que me importa un comisno, un sueño y me voy. Debido a esto, la soñadora recibió mensajes con tintes de amenaza por parte de los fans de Gastón Sosa. Solo me faltan algunos detalles para encontrar tu dirección. Yo te aconsejo que renuncies al programa, porque gente como tú no vale la pena que exista. Bueno, mi intención en ese momento de lo que se habló conmigo en el debate, nunca, pero nunca fue en contra de Gastón o de su soñadora, al contrario. Yo estaba defendiendo a Raquel por cómo la vi esa noche. Lo que más me preocupa es que ahora me están llegando mensajes como amenazándome de muerte, ¿no? Eso ya, yo creo que ya raya más allá de lo permitido y yo estoy preocupada por mi seguridad. Las amenazas también llegaron para Carlos Urquidi, su famoso. ¿Qué tal, Carlos? Felicidades por tu futuro, ahora sin tu soñadora. Todo será más simple, no te preocupes, que todo saldrá bien. Es cuestión de horas para que todo cambie y al fin puedas vivir en paz. Me preocupa, me preocupa mucho y espero que esto no vaya más, ¿no? Porque imagínense que mi soñadora diga que está dispuesta a viajar cantando por su seguridad. La seguridad afecta, afecta mucho, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar y todo dejamos en manos de Dios. Los participantes en el debate opinaron sobre este tema. Estaba muy asustada ella. Y no es una persona, son varias personas que le están molestando. Y no es solamente que te amenazo y ya, es que tú estés estudiando esto y que tú estás en tal lugar y que tú tienes tu familia así. Como que la persiguen. O sea, es eso. El miedo de ella es eso. Incluso le habían dicho, es mejor que abandones la competencia o te va a pasar lo que te va a pasar así. Que Gastón debería hablar y dirigirse directamente a su público y que calme las cosas, ¿no? Porque eso creo que se está tornando un poquito feo. Por ello, Carlos Urquidi le hace un pedido especial a su compañero de competencia, Gastón. Es un pedido que tú te puedas dirigir a todos tus fanáticos, a todas las personas que te apoyan, para que puedas controlar esta situación, ¿no? Muy sorprendido, obviamente, por todo lo que está sucediendo, ¿no? Con Carlos, desde un inicio, creo que hemos tenido una amistad, algo muy bonito con él y su soñadora, desde luego. Yo vine acá a apoyar un sueño, ¿no? Siempre, y lo vuelvo a decir ahora, siempre yo estuve detrás de ese sueño. Acá hay algo que definitivamente yo... Anoche hablé con Raquel, con mi soñadora. Y ella me dice, Gastón, ¿sigue enojado? Yo le digo, no, no estoy enojado. Estoy un poco decepcionado, le digo, por todo lo que está sucediendo. Enojado, no. Ella tiene una personalidad, un carácter muy, muy complicado. No sé por qué razón ella... Definitivamente yo siempre le dije, mira, esta es la oportunidad de tu vida. Aprovechala. Sigue el sueño. Logra. Lucha en la vida. Más que ejemplo que ella me pueda ver a mí como soy, es más, ni siquiera abrir la boca, ella puede sentirse protegida y puede saber que tiene todo un público respaldando este sueño. Perdón, Gastón, con todo respeto, disculpame que te corte, pero lo que necesitamos ahora y lo que te pidió expresamente Yanel, los otros soñadores incluso, y el mismo Carlos, es que te dirijas a tu público para calmar un poco las aguas porque están un poco violentos, subidos de tono en ese tipo de mensajes. Sí, te entendí perfectamente. Solo trato de aclarar que yo en esto no tuve nada que ver, yo no hice absolutamente nada para tener que estar viviendo estas cosas. Eso sí, yo le pido con todo el amor del mundo, a esta persona ustedes lo han... Bueno, soy el producto de lo que la gente quiso en Bolivia porque yo trabajé ya 24 años y les pido, por favor, no sé, lo que definitivamente está pasando no está bien, lo sabemos todos. Siempre he tratado de ser yo la persona más sencilla, humilde y agradecida con todo mi público. Pero esto a mí no me va a llevar a ningún lado, ustedes lo saben bien. Yo sé que el fanatismo a veces puede traspasar la línea de lo absurdo, de lo violento. Yo les pido con todo el corazón que calmen un poco todo esto porque no es nada grave, esto es un concurso, acá se pueden decir muchas cosas, yo lo voy asimilando de a poco, programa tras programa, y me doy cuenta que definitivamente no podemos llegar a una situación como la que acabo de ver ahora, porque me acabo de enterar, así que le pido, por favor, por la amistad que tengo más que todo con Carlos, ¿no? Hemos tenido una amistad muy bonita hasta ahora y hablábamos siempre y no ha afectado para mí en absoluto todo lo que se dijo con él. Entonces, por favor, le pedimos al público y Carlitos también pide hacerlo a usted. Primero, gracias Gastón, quiero aclarar a todo Bolivia que la relación que ha existido entre Gastón, Janel y mi persona siempre ha sido con muy buen pie. Ha habido algunos comentarios que simplemente era defendiendo a una compañera, una compañera que se sentía desconsolada en ese momento y se ha malinterpretado, pero la relación siempre ha sido buena. Entonces, ¿qué le dice al público? Que, por favor, este es un bonito programa, hemos venido para competir por sueños, y apoyen a Gastón, apoyen a Janel, apoyen a Raquel, en este caso, a las soñadoras que nosotros como famosos estamos en la obligación de apoyarlas y luchar por esos sueños. ¡Tres, dos, uno! Cantando por un sueño. ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¡Uh! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¡Uh! ¡Oh, yeah, 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 yeah! Cause you make me feel like Girl, you make me feel like Cause you make me feel like Like God and with heaven Like God and with heaven ¡Suscríbete al canal! 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 no me ha dejado nunca agradecerle de todo corazón sé que si me voy ahora voy a irme como un grande como un luchador que estuve defendiendo sólo yo sabe este sueño con garras y todo y toda la fuerza que tengo no me ha dejado ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también me quedo con la pareja número dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Recordemos que semanas atrás encontramos a Javier Acuña y Daniela, bailarina del staff, intercambiando números... ¿Quién le estas pidiendo nombre? ¡¡Somos amigos, amigos! ¡Amigos! ¿Estaba invitar al refugio? ¡Claro, le dije si pudiera ir al refugio alguna vez! Dani ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Javier? Una onde, po. ¡Sí! Una onda ¿Sí? ¿Listo? Ah, está guapo. Tal parece que la relación entre ambos va viento en popa, siendo Carlos Burlet el cupido en esta pareja. O sea, que vos le traes recaditos de Cochabamba a Dani. Sí, los encargos, claro, los chicharrones de Cochabamba, todos le traen. Oye, ¿y qué te dice? Uy, de todo. De todo, sí. Ya tenés un vigilante allá en la academia. Claro, no quiero que se vaya tampoco. No quiero que se vaya tampoco. Creo que sí, ¿no? Que como que están queriendo algo por ahí en sus picarrías, pero a ver cómo les va. Creo que están más o menos por el camino de llegar a ser novios. Lejos de las felicitaciones que nos podríamos imaginar, la reacción de sus compañeros fue totalmente adversa. Escuchemos por qué. Javier tiene pareja en Cochabamba, entonces no creo que haya sido coqueteo. O sea, han tenido que intercambiar teléfonos, pero si es así, me imagino que haya terminado con su enamorada, ¿no? Que yo sepa, él tiene su novia y, bueno, y Huasca no se merece sola novia, tiene que darle un voto de confianza, ¿no? Si yo le voy a corresponder de mala manera, entonces, ¿dónde queda la confianza? Pero Javier no está arreglado. Si aún sigue arreglado, no, espero que haya terminado y solucionado sus cosas, ¿no? Bueno, hasta donde yo sabía, Javier tiene su novia en Cochabamba que se llama Jasmine y espero que no sea lo que estoy pensando. Aunque no creo, no creo, la verdad, la otra vez la vi a la chica en el canal. ¿Recientemente? Sí, recientemente. Aparentemente, el soñador está de novio hace mucho tiempo con una cochabambina. O, de ser así, ¿qué pensará Daniela de todo esto? En primer lugar, Daniela se merece todo el respeto de mi parte y yo la quiero mucho, es verdad, la quiero mucho. Ella siempre estuvo ahí apoyando, estuvo siempre haciéndonos barra, a mí, a Carlitos. Somos muy buenos amigos, pero no me gustaría que la involucren en cosas así porque ella hace muy bien lo que hace, que es bailar. Perdón, Carlos, perdón, perdón. Te quedaste una pregunta, Javier. ¿Quién es Jasmine? Jasmine es mi novia. ¿Es tu novia? ¿Y con qué cara tenés novia? ¿Con qué cara venís y le hablás a Daniela en los pasillos, te la acercás, le das besos acá, le das besos acá. No niegues porque yo te he visto. No lo niegues. Yo te vi. Y todos los que recorremos los pasillos lo vemos. No seas un negador, no seas mentiroso. Como dije, como dije. Si tenés novia, respetala. Porque con Daniela, ¿entonces qué querés hacer? ¿Le querés meter los cuernos a tu novia con Daniela? No, no. Estoy muy bien, estoy muy bien con mi pareja. Así que, Daniela, como dije, no quiero que se involucren en nada de estas cosas. ¿Y para qué le mandás regalos entonces? ¿Y para qué la besás en los pasillos y estás hablándole al oído? Porque yo te vi y te hemos visto. ¿En qué momento viste que le mandé un regalo? Bueno, a Daniela le llegan regalos y dicen que sos vos. ¿Por qué no le preguntamos a Daniela entonces? Pero aparte, querido, te vi besándole acá, besándole acá, besándole acá, cada vez más cerca. Con Javier solamente somos amigos, muy buenos amigos, lo apoyan todo y hasta ahí nomás. Mariano decía que te llegaban regalos, ¿es esto cierto? No, hasta el momento no me llegaban regales de Javier. ¿Qué regalo viste, Mariano? Ay, chicos, por favor, no me subestimen, no me vean la cara de tonto. Hay regalitos. Y aparte, Dani, no me vengas a negar, vos sos una persona que te conozco hace mucho tiempo, que no te ves acá, que no te ves acá, que no te ves acá, que no te abraza, que no te ves el otro. ¿Te quiere entrar? ¿Sientes que te está cortejando, Javier, Daniela? Pregúntenselo a él. Pero tú como mujer, ¿qué sientes? ¿Una febrada? No es así, digamos, no. Y bueno, ¿viste? Entonces sí, no estoy loco. A ver, yo quiero preguntar a todos los chicos de acá adentro. ¿No tienen amigas? ¿No tienen...? ¿Es que solo vamos a parar hombres y mujeres de otro lado? Yo creo que a tu novia le gusta enterarse que tenés este tipo de amigas, mi amor. Ella sabe que tengo a mi amiga. Sí, bueno, pero y que a tu amiga le das besitos en la boca, ¿también sabe, tu mujer? ¿Besaron en la boca? No, ni idea, no, ni un beso. No, bueno, ni un beso, en serio. Por favor, por favor. Bueno, fuerte aplauso para recibir en el escenario a Romina Mazó y Jason Melga. Me encanta, me encanta. No es un género al cual obviamente yo me dedico, pero esperamos hacerlo con todo el corazón del mundo y disfrutarlo mágico. ¡Tres, dos, uno! Cantando por un sueño. No tengo un celular con diamantes, de hecho estoy a impresionar, pero no tengo una buena conversación con el que te enamoro más y más. No soy como Mariah Carey, en un llocos y lleno de agua ebia, pero tengo una chocita en la playa pa' que te vayas con la huila del mar. No es que tiene cada llena, de que igreja lo millón, esta aventura es la más sin esperos. Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor I got the love, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Mi compromiso vale más que un anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor Y tu mirada vale más que el oro, el señal te vale más que un tabú Y aunque puedas tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú Chayán baila bien bonito, fósica y papiladito, Juan es lo que a mí latino pero Yo tengo tu amor, I got your love, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor No estoy entre los más bellos de Billboard en español Pero tu mirada me dice que soy el rapi de tu corazón Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor ¿Con quién se queda? Con la pareja número 2 Se queda número 1 Es pareja número 2 No, esta es la pareja 1, nena Ah, me equivoqué Pareja número 1 Perdón, perdón, pareja número 1 Nena, perdón, perdón, perdónenme chicos No puede, no puede ser Lo sentimos mucho, nenita, usted mostró la paleta número 2 Bueno, ni modo, errar es humano, ni modo Pero no me gustó la pareja número 2, lo siento No, no Pero se queda el voto número 2 en este caso Bueno, ok, me equivoqué 1 Se queda con Siluana Malco 1 también 1 Pasa la siguiente ronda entonces Gracias Siluana, gracias Javier Recordemos que Javier Acuña negó rotundamente tener algo con Daniela Suárez Bailarina del staff Y hasta incluso se enfrentó a Mariano de la canal exigiéndole pruebas ¿Tenés novia? ¿Con qué cara venís? Y le hablás a Daniela en los pasillos, te la acercás Le das besos acá, le das besos acá Te vuelvo a decir Lo hicieron, lo hicieron Chiquito, no quiero discutir con vos Callate la boca cuando yo te hablo Por otro lado, se dio a conocer que Javier tenía una relación amorosa Desde hace bastante tiempo en Cochabamba Bueno Mariano, esta es una relación de dos Y pienso que está de más los comentarios que hiciste Así que yo confío plenamente en él y sé cómo se relaciona con los demás Así que no hay ningún problema Ahora bien, cuando los rumores de esta aparente nueva relación entre el soñador y la bailarina Eran más fuertes, Daniela recibe un misterioso ramo de flores Otra persona pues, no fui yo Así que supongo que Daniela tiene un admirador por ahí ¿Esto fue el que te trajo las flores? No, la verdad que no Hasta ahorita no sé quién me trajo las flores, así que no puedo decir nada Nuevamente volvimos a consultarles si existió o existe algo entre ellos Y ambos lo negaron rotundamente No tenemos ninguna relación con Javier Solamente somos amigos y hasta ahí nomás Con Dani como siempre, amigos, saliendo, hemos hablado Pero amistad, pura amistad ¿Seguirá manteniendo Javier Acuña su posición de yo no fui? ¿O admitirá su infidelidad? Te besaste con Daniela teniendo novia Muy mal, ¿eh? Pobre tu novia, pobre Daniela No, no mentiste, a mí me gusta Daniela ¿Soy mentiroso o no soy mentiroso? No, la verdad no No soy mentiroso, muy bien, está bueno que lo aclares entonces Y bueno, quiero decir que en primer lugar mi relación en Cochadamba acabó Ahora estoy conociéndome con Dani, eso fue un beso Nada más No, con Javier nos estamos conociendo recién ¿Qué se conoce en la boca? Pero esta chica Se andan pesando, claro Estamos disfrutando de esta primera temporada del Cantando Ahora le propongo un consejo y ya volvemos con mucho más Falta muy poco para comenzar un nuevo año ¿Cómo vas a recibir el 2017? Seguro que entre fuegos artificiales y buenos deseos del sabor del año nuevo Se quedará contigo, refresca tu año nuevo Tu verano y con Coca-Cola Siente el sabor Salud Intenso, ¿verdad? Este solamente es un resumen de la primera temporada del Cantando Y tenemos muchísimo material con los mejores momentos de esta primera temporada Nos vamos a ir a una brevísima pausa, por favor No se muevan que ya volvemos con mucho más Cantando por un sueño Bolivia Lo mejor de Cantando por un sueño Cantando por un sueño Después de muchas peleas, después de muchas discusiones, después de muchas presentaciones fallidas De esta pareja Gastón finalmente cuenta su verdad y todo lo que vivía con su soñadora Raquel Veanlo por favor El viacrucis entre Gastón Sosa y Raquel Leaños comenzaba luego de su presentación En la que se dio a conocer que la soñadora estaba con Aires de Diva Mientras sus compañeros le reprocharon su falsedad Raquel tiene una actitud en su postura y en su expresión del rostro Un poco de soberbia, de saber mucho, de querer hacer más Me molesta que a veces habla mucho de Dios Habla mucho y parece que da palo después, ¿no? Me desconecto totalmente Era como si los chicos compañeros de ella hablaran de mí Me sentía mal, sentí una vergüenza ajena Sentí una vergüenza ajena Dije, Dios mío Raquel quedó shockeada con esta noticia Y anunciaba su posible renuncia al programa Tuve solamente un pensamiento de renunciar Debido a, tal vez en un momento como todo Soy una persona normal Hecho que molestó a Gastón Por la precipitada decisión de la soñadora Es que ella no me dijo en ningún momento Yo tengo pensado renunciar O pienso por ahí renunciar Si uno siente incomodidad por algo Hay que decirlo Luego de sostener una reunión en la que ambos llegaron a un acuerdo Un nuevo comentario entorpeció su relación Raquel no paraba de llorar Y decía a cada minuto esto A Gastón no le interesa mi sueño No le intereso yo Me entero cosas que por ahí Me hacen entender y comprender Que yo no estoy para este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre he estado detrás de Raquel He estado ayudándola Y que ese día definitivamente Que no estoy con ella Que no apoyo el sueño Es algo ya absurdo Yo creo que han pasado las barreras De lo absurdo, ¿no? La relación en esta pareja Llegó a su clímax Cuando el famoso No aguantó más La actitud pedante de Raquel Y solicitara cambio de soñadora Pedía producción Que consideran el cambio de soñadora Porque definitivamente No puedo seguir con esta situación Si no hay cambio de soñadora Yo prefiero mil veces Dar un paso al costado La producción de la Academia Paseña Luego de una extensa reunión Tomó la decisión De desvincular a la soñadora Del proyecto Habría que poner una nueva soñadora Y ver así entonces Si Gastón puede rendir al máximo Ahí con alguien Porque realmente con Raquel No puede Es claro que no son compatibles No sé muy bien por qué La verdad, pero la realidad Es que no pasa Y a nosotros A Keno y a mí Se nos hace imposible Trabajar así En una decisión conjunta Hemos tomado la decisión Bueno de De conseguir una nueva soñadora Para Gastón Ya que realmente Esto no tiene solución Sin emitir ni una sola palabra Sobre la relación Con su famoso Raquel se despide del programa Y por el contrario Agradece irónicamente A Janel Ortega Que hoy esté Fuera del concurso Lastimosamente Mi queridísima Janel Dijo cosas que no debía haber dicho Cosas que jamás había hablado con ella Gracias Gracias Nada más que quiero Nada más Nada más Pero cómo fue que Gastón Sosa Logró sobrellevar este calvario Al lado de su ex soñadora Esta noche El famoso nos cuenta su verdad Este es el final Es un punto y aparte Voy a dar vuelta a la página Raquel tiene un potencial tremendo Pero desgraciadamente El carácter no lo ayuda Si ella me está viendo Es una lástima Que no pudieras valorar A este servidor Que siempre estuvo contigo Apoyándote en todo Me da mucha tristeza por vos Porque sé que tienes Un potencial tremendo Eres una gran cantante Pido disculpas a la familia también Pero ya no pude más Es la verdad No pude más Porque ha provocado muchas cosas también Me siento muy mal Porque yo vine al programa A cumplir un sueño Vine a poner todo mi amor Mi respeto a todos los participantes Vamos a continuar con el sueño de Jamie y Luis Angelito Ya lo vieron a él Y voy a poner toda mi vida Y mi corazón, el alma para él Para que pueda cumplir este sueño Vean por favor la siguiente nota Adelante Esta noche se enfrentan en la pista Mini Aracaki Y su ex alumna Daniela Levi Si fue mi profe de canto Y también Como que crecí escuchando su música Crecí escuchando la cantar He aprendido mucho de ella Gran parte de la técnica que tengo Es porque Es gracias a ella Muchos de los participantes Ya ven como ganadora a Mimi Sin embargo Hay quienes confían en el talento de Daniela Creo que va a ganar Mimi Tiene una voz muy potente Mucho melisma Mucha síncopa Como pide Matamba En el rey Que es el crack del rey Así que Mimi, Mimi Yo pienso que Mimi Porque Dani y Gabriel Recién se están conociendo Y yo creo que es muy pronto Para que se logren acoplar A la perfección Mimi es un hueso difícil de roer Y yo creo que Mimi Va a defenderse Esta vez muchísimo más Que las veces que lo ha hecho antes Yo creo que sí Mimi Mimi se va a venir con todo Se han dado casos De que la luna a veces supera al maestro Yo me voy por Daniela La verdad Mimi es una de las mejores cantantes De Bolivia Aparte está con Jesúa Jesúa le lleva Años, luces a Gabriel Al soñador No le agradó para nada El comentario del famoso Y le pide no subestimarlo Yo tengo lo mío también Y puedo dar sorpresa Nadie debe subestimar a nadie Entonces De esta manera Voy a demostrar Todo lo que yo tengo para él Por otro lado La susceptibilidad De los participantes Salió a flote Ya que confesaron Cierto favoritismo Hacia la nueva famosa Por parte del productor artístico Yo lo he visto a Daniela Que para solamente en vestuario O debe ser su amiga No sé Pero está un poco más de tiempo Que los demás en vestuario Por su parte Yamil Claro Se defiende ante esta acusación Favoritismo no hay ninguno No, no les voy a mentir Ella es mi amiga Hace mucho tiempo Y no, o sea Hay una muy bonita amistad En realidad yo creo que son celos Y bueno Como también vino una de verdad Una chica que de verdad Les va a dar mucha competencia Ellos están con un poquito de miedo Yo he notado que Yamil Tiene preferencias por Daniela Por los que se conocen Desde hace tiempo Que son amigos Pero aquí no debería ser eso Nada Ella está aquí en vestuario Está todo el tiempo O él la está peinando ¿No? Asimismo El staff de bailarines Indican que la actitud De la nueva famosa No es del todo buena con ellos Desde que llegó aquí Al concurso Ha actuado así De una manera muy Muy pedante O sea Se la nota muy alzada No se puede comparar con Carla María Porque ella siempre ha sido humilde Siempre fue sencilla Siempre nos saludaba a todos Tras que llegaba Así muy amable ¿Por qué no te gusta? Porque es una chica falsa Falsa ¿Estás insinuando que ella se ha operado? Sí Y pienso que ha hecho un buen trabajo Porque a comparación del antes y el de hoy Entonces creo que hubo un cambio No tan bien pero algo Por lo visto Daniela Levy no es del agrado de muchos Siendo su estadía incómoda para más de uno ¿Cuántas cirugías tenés Reina? No sé No me acuerdo O sea ¿Cuándo me habrá hecho cirugía? Quisiera saber Yo voy a averiguar también Debo ser Deben ser hartísimas Yo no sé Si hay cirugías Entonces wow Debería tener De verdad Debería ser una Beyoncé Sí Wow Debería Yo me pueden sacar moestras No tengo siliconas En ninguna parte Está operada 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 Ya pero Vení O sea ¿Tres operaciones? Sí Y hay un retoquecito en la nariz ahí ¿Tenés puesto pómulos? Pues yo también tengo puesto ¿Hay alguna cosita? Oh my gosh Vamos Dani No me digas ahora que ya tampoco querés cantar No Yo voy a cantar Porque es lo que hago No estoy modelando No quiero ser la más bella de Olivia No quiero ser la persona más buenita del mundo Solamente quiero cantar Es lo que amo Eso te estaba diciendo Y me molesta que me perjudiquen antes de cantar Si ella tenía algo en contra mí Yo podía haberse acercado en un principio Antes de hacer este show De verdad Por favor no se mueva Le proponemos un corte muy chiquito Y ya volvemos con más de este gran resumen De nuestra primera temporada De Cantando por un son Pausa Lo mejor de Cantando por un sueño Muy bien Muchísimas gracias por habernos acompañado En esta maravillosa noche En la que recordamos algunos de los mejores momentos Tenemos mucho más para mostrarles Pero eso será mañana Cuando nos volvamos a encontrar A las 21 horas Bolivia Muchas gracias Buenas noches y permiso La vida es mejor cantando Por siempre vivo Oiga Lo mejor de Cantando por un sueño Lo mejor de Cantando por un sueño Llegó gracias a Refresca tu año nuevo con Coca-Cola Y sinta el sabor